El Ayuntamiento de Almoradí y la comunidad escolar de este municipio han creado un frente común para evitar que se imparta religión islámica en tres de sus colegios, como proyecto piloto que la Consellería quiere implantar en estos centros. Eligieron tres municipios como proyecto piloto para poner esta asignatura que necesita unos espacios adicionales para impartirla y no sabemos cuál ha sido el criterio para elegir Almoradí. Los centros de infantil y primaria Pascual Andreu, Canales y Martínez y Manuel de Torres son los que figuran junto a otros de Crevillente y Catral para la enseñanza del Islam a los alumnos que así lo soliciten. No, yo no creo que haya problemas de integración, yo creo simplemente que eso, priorizar, deberíamos de priorizar. Los vecinos reclaman que hay otros problemas que resolver antes. En Almoradí están tres de los colegios escogidos por la Generalitat para impartir religión islámica, entre ellos este colegio Canales Martínez, que es un centro plurilingüe. Los detractores dicen que hay problemas muy graves, todavía sin resolver, como la masificación en las aulas o los barracones. Pues están ahí muchos barracones, los niños están en condiciones muy desagradables. Hombre, yo creo que el problema mayor está en la Uralita, que es esta que da cáncer o no sé. Se está cayendo el techo a pedazos, tenemos a muchos niños en barracones. El problema en Canales son los barracones. Primero hay que solucionar eso, hay que solucionar el tejado de amianto y luego ya podemos hablar de religión. La consellería justifica la implantación de esta enseñanza en esta zona por el alto número de familias de origen islámico que aquí residen. Tengo una chica aquí de 8 años, en el instituto, mi hijo que tiene 18 años, bachillerat. Vamos a ocuparnos primero de hacer las necesidades de infraestructuras que tenemos y luego ya veremos. La alcaldesa de Almoradí reclama que la atienda el presidente Puig para buscar soluciones a esta situación. La Generalitat sostiene que la administración está cumpliendo con los acuerdos del gobierno central con la comunidad islámica, firmados en 1992. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!